hola que tal amigos de youtube bienvenidos a templo de los videojuegos hoy les hablaré sobre el galaxy s8h este celular más bien es un concepto o un rumor las cuales serían que este año sal salió a la venta el s7h y el s7 se dice que puede ser que el siguiente año puede haber un nuevo galaxy la cual sería nombrado galaxy s8h las cuales serían las octava edición de los galaxy s este celular tiene unas características muy específicas y tiene un tamaño diferente del s6 y del s7h se dice que puede venir un poco más grande de lo que es normal la calidad de la cámara y del audio sería un poco mejorada del anterior que sería el s6 también se dice que puede venir con diferentes tipos de colores no fuertes sino colores como metálicos y colores pasteles estos colores pueden atraer mucho a la persona a obtener el celular aunque pienso que puede haber un solo celular de esos que tenga un color más fuerte que los demás me refiero a que pueda tener un poco más de brillo o de más de calidad este celular puede ser que salga el 28 de febrero del siguiente año aunque no aunque samsung no haya sacado ninguna información de este celular se cree que pueda salir a algún futuro bueno sin más que decirle de hoy espero que le haya gustado el vídeo de hoy por supuesto me dan like a mi vídeo y me deja un comentario acá abajo si el vídeo fue de tu agrado y por supuesto si no sabes muy bien cuando voy a mandar un vídeo en la parte de abajo aparece una campana al lado de la de mi cuenta de suscripción le das clic ahí y entonces puedes recibir la información de los vídeos que voy a subir cada vez que haga cada vez que subo vídeo a youtube obviamente bueno nos vemos a la próxima y